Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de acción y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les voy a hablar sobre el fosfosil, también conocido como fosfomicina. Este medicamento es una herramienta poderosa para combatir las infecciones bacterianas. Veamos cómo y cuándo usarlo de forma adecuada. Primero, ¿qué es el fosfosil? Es un antibiótico que se usa principalmente para tratar infecciones del tracto urinario, como la cistitis. También se puede utilizar para tratar infecciones respiratorias, de la piel y otras. ¿Y cómo funciona la fosfomicina? Este medicamento actúa impidiendo que las bacterias formen su pared celular, lo que las destruye. Es especialmente efectivo contra bacterias gram-negativas y algunas gram-positivas. Ahora, hablemos de cómo se toma. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. La dosis inicial para adultos suele ser un sobre de 3 gramos, que se disuelve en un vaso de agua. Es mejor tomarlo con el estómago vacío, preferiblemente antes de ir a dormir. Pero recuerda, siempre debes seguir las instrucciones de tu médico. Como cualquier medicamento, el fosfosil puede tener efectos secundarios. Los más comunes son diarrea, dolor de cabeza y náuseas. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si tienes reacciones más graves, como erupciones en la piel o dificultad para respirar, busca atención médica inmediatamente. Es muy importante no automedicarse y seguir las instrucciones del médico al pie de la letra. En resumen, el fosfosil es una buena opción para tratar ciertas infecciones bacterianas si se usa correctamente. Consulta siempre con tu médico antes de empezar cualquier tratamiento. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.